Yo ya voy a estar diciendo Mario Sánchez y tengo 12 años y le venimos a contar una historia. Sobre un niño, la mamá y el papá. Sobre un niño que la mamá lo mandaba a hacer oficio y el papá le resabiaba todo. Hasta que un día el hijo iba creciendo y iba creciendo y no le hacía caso a la mamá. Entonces la mamá lo mandaba, se lo mandaba ya cuando grande, entonces el hijo se le ponía bravo. Que porque él, que porque no iba ella. Entonces este tema por eso lo vamos a hablar así porque los papás no le deben alcalguetear a los hijos y deben ayudar a las mamás para que los hijos sean alguien en la vida. ¿Qué haces? ¿Qué onda mijo? ¿Cómo le juegues? Bien. ¿Dónde está el niño? El niño está jugando después mijo. ¿Y por qué no juega a estudiar? Dijo el que está enfermo mi amor. ¿Yo qué iba a saber? Vea lo está jugando máquina. Díjalo a tu lechichando que va a irse adelante, que vaya a estudiar. No quiero hacerme caso. ¿Yo qué hago? Dígame, ¿yo qué hago? Ah, pues déjelo. Chao mi amor. Voy a apostar un ratito. Más tarde viene, ahorita cuando se levante le doy el almuerzo. Es que estoy haciendo frijoles con arroz y patacona. Listo. Mijo, venga ayúdame a trapear que me está oliendo mucho la espalda y esta casa está muy desorganizada. Su papá se puso bravo porque no fue a estudiar. ¿Sí ve mijo? Venga ayúdame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amor, pues que este culicagao no me quiera ayudar a trapear y me está oliendo toda la espalda. Dígame, ¿yo qué voy a hacer con este culicagao? Ah, usted no lo arreplende ni siquiera. Eso le pasa a usted por no mandarlo a estudiar el día de hoy. No le crea que está enfermo. Déjelo por ahí que juegue. Ya que no fue a estudiar, ya no puede hacer nada. Le toca hacer el oficio y ya. Déjeme dormir que estoy trasnochao. Mijo, ahora que no me quieres ayudar a trapear, ¿me puedes ayudar a lavar la losa? Sí señor, ya voy. Sí señora, ya voy. Apaga el televisor porque si no eso come luz, caramba. Es verdad que mi esposo tiene que ir a lavar los uniformes. Mijo, acuérdate que tienes que lavar los uniformes para ir a trabajar. Acuérdate, ¿dónde está el niño? Está lavar la losa. Mijo, hijo. M. Vamos a ir a su mandado. ¡Ay! ¿Qué pasó en la cocina? Se rompieron los platos. ¡Cole, cagado! Yo no le dije a usted que lavará bien la losa. Me voy a dejar bien duro. Mijo, si veo, ¿pa qué lo asusta? ¿pa qué lo asusta? ¿Ahorita con qué vamos a comer? ¿Con qué? ¿Cuándo le pagan a usted? ¿Cuándo? Dígame, explíqueme, hábleme. ¿Por qué se queda callado? Ay, ¿usted qué la van a estar me la van a poner a lavar a los años? Yo no le dije que hasta ahora tiene ocho años. Usted es la que tiene que lavar a losa, hacer de comer, barrer, trapear, lavarme. Los chidos antes estoy lavándole un uniforme ahí. Ni siquiera me ha servido el almuerzo. Es que yo no soy una mesera. No, no, no. Yo no soy una mesera. Yo soy su esposa y soy la mamá de él, de su hijo. De su hijo, tenemos que hacerlo alguien en la vida. No que pues se vuelva a ver todo ahora en los espos. Pero si usted lo pone también a lavar a la losa. Usted es mi esposa. Usted tiene que barrer, trapear, hacer la comida. Tiene que hacer de todo. Mijo, si ve, usted ya me cree como una mesera a mí. ¿Usted por qué es así? ¿Va a decir chino también? Me voy de la casa, voy a ir a coger mis chiros. Ay, ¿por qué tuve que tratar a mi mujer así? No entiendo por qué la tenemos que coger como sirvienta. El niño ya también está muy grandecito. Ya toca mandarlo a estudiar, que no juegues. Vos si ve, hijo, por su culpa fue que salió y peleaba con su mamá. Mi amor, ¿será que me puedes disculpar? Pero no lo vuelvas a hacer. Mira que yo no soy de pie de nadie. Yo no soy de pie de nadie. Te la hago eso porque tú tienes que trabajar. Bueno, aquí les traje estos dos perros para que me los desculpe. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor.